Música Esta temática engloba todas las temáticas, que es una punta de iceberg, que debajo están todas las hileras de pensamiento de la sociedad. Poder, sometimiento, insolidaridad. Entonces creo que es necesario volver a plantear este tema, pero en la realidad. No que le pasa al otro, sino que nos pasa a nosotros. Creo que cuando empezamos a hablar y a contar experiencias vividas, otras mujeres se animan a hablar y entre todas podemos contenernos y ayudarnos. Creo que es importante hablar de estos temas en la iglesia, porque realmente antes eran tabúes, donde no se podía exponer la problemática que hace miles de años se viene viviendo. En la iglesia como comunidad no podemos estar ajenos a lo que pasa en la sociedad en sí. Somos parte de la misma. Y las cuestiones de género, las cuestiones de violencia, nos atravesan a todos, todas, todos. Entonces, evidentemente, la iglesia no puede comportarse como si no fuese algo que también ocurra dentro de sí misma. Y quizás si todavía no nos enteramos de situaciones, no significa que no pasen, sino que quizás no están todas las condiciones para que podamos hablarlas. Muchas veces en los hogares no se habla. No se habla porque venimos ya con toda una estructura formada que de repente nos dan un tema diferente como este, el de violencia. Y muchas veces en los mismos hogares están los diferentes tipos de violencia. Nada más que como no sabíamos que era violencia, pensábamos que estaba bien. Me sentí identificada en, bueno, hasta las lágrimas por ahí, ¿no? De ver a mujeres que lucharon por su familia. Y sí, por ahí es recordar lo que vivió mi tía, muy allegada a mí, y sus hijos. Y ver ese soportar, pero a la vez en el amor. Toda mujer es guerrera. Me siento identificada con una compañera cuando sufrí violencia de trabajo. Sufrí mucha violencia por partes de hombres, porque había tareas que solamente las mujeres le tenían que hacer. Hoy, como estamos más abiertos, sabemos muy bien que no hay tareas para mujeres ni tarea para hombres. Que todos podemos hacer las tareas de todos. A veces uno siente, uno dice, no, eso le pasa al otro o a la otra en estas casas. Pero resulta que son temitas que sutilmente han pasado por la vida de uno en algún momento. En este encuentro me llevo que las mujeres necesitamos estar juntas, que necesitamos poner temas como estos sobre las mesas para poder debatir, acompañarnos. Me llevo que se pueden desconstruir modelos que someten a las mujeres, que las hacen ver como menos en los distintos ámbitos. También me llevo y celebro el poder escuchar y compartir con mujeres mayores, e incluso con mujeres menores que yo, poder escucharlas, ver sus experiencias de vida, que me enriquecen y me nutren y también compartir las mías para fortalecer a otras. Aprendí un montón, compartí un montón. Y bueno, es para compartir con otras hermanas la experiencia que tuve aquí. De estos encuentros me llevo la reflexión de que existe una necesidad de hablar, existe una necesidad de comprometerse, existe una necesidad de decir justamente, acá estamos y no vamos a retroceder como iglesia, como sociedad, como unidad, como mujeres. Fue un encuentro precioso, de mucha catarsis, de muchos testimonios, de muchas experiencias y con un final hermoso en donde pudimos entretejar tramas, entretejar nuestras historias, nuestras vidas, contarnos cosas lindas, cosas tristes, acompañarnos, abrazarnos, llorar, reírnos. Así que estamos muy felices por ello y FEMA estuvo presente en esta actividad. Me gustaría una iglesia libre, sin temas tabúes, siempre obedeciendo la palabra de Dios, por supuesto. Y a mí me gustaría que la iglesia se convierta en un espacio seguro para todos, todas y todes. Acá, dentro de la institución, somos hermanos. Después vendrá la otra categoría, hombre-mujer, de acuerdo a cómo se dan las relaciones. Pero la categoría real que nos envuelve es hermandad. Entonces creo que todo, para ese lugar me gustaría que fuera la iglesia. Y tener mucho celo, que esto no pase dentro de las instituciones. Gracias por ver el video.